En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís ¡Eres! ¡Vamos! Ha hecho para los primeros No sé por qué no fuiste sincera Y seguí entregándote todo el corazón para que en mí tuvieras Que tú eras de él porque te necesito Me hiciste sentir por mí, amado Mira lo que han hecho tus mentiras Te has dejado el pecho destrozado Pero también fui por ti borlado ¡Vamos! ¡Vamos! Amigos, les habla Joel Solís, guitarrista de los Bukis Los invito a suscribirse a mi canal ¡Vamos! 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 ¡Vamos!